Oye, ¿qué te pasa que le hiciste a mis amigos? Lo mismo que a ti. Chicos, Hanada, Estados Unidos y México están en problemas, hay que ayudarlos. ¿Y ustedes qué tienen que ver aquí? Nadie me va a derrotar, son unos debiluchos. No puede ser, está volviendo a pasar pero ahora Texas está loco, me pregunto si Argentina sentirá lo mismo. Ahora que nadie me puede derrotar voy a conquistar todo y después iré por ustedes. Oye, Texas. ¿Qué? Estúpido eres XDDDDDDDDDDDDDDD. No hace gracia. Ahora que Argentina está durmiendo le robaré territorio. Eso te pasa por volumen Oye Estados Unidos que pasaría si Texas se independizara No me gustaría que lo hiciera Al fin me independices y Estoy harto de estar sin mar, voy a robar territorios Al fin tengo mar si No lo creo XD Pero tu quien rayos eres Yo soy la unión soviética bueno Y ahora te voy a derrotar por tocar a mis amigos Jaja quiero ver como lo haces Ahora la unión soviética está acá Pero que está pasando Chicos ya que Texas está distraído Únanse a mi para derrotarlo Pero que Gracias por distraerte Tus últimas palabras No paren paren me rindo Pero Texas que te sucedió Una cosa rara de color negro me estaba posiendo Y me estaba controlando Bueno eso es extraño pero de todos modos Hay que tener más cuidados y vuelve a aparecer Oye oye como sabías que estábamos en peligro Es que me di cuenta porque recuerdo Que tengo amigos que son México y Argentina Así es pero fue por esa misma cosa Que apareció en mi universo Puede aparecer en cualquier momento Música 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 Oye Estados Unidos ya te diste cuenta que estamos totalmente cambiados Si, al parecer nos vemos más guapos XD Oye Reino Unido te voy a conquistar Si no me regresas las Malvinas No vas a poder conmigo No pusiste pared porno X Pero te puedes callar que no me dejas dormir Oye Canadá que te parece mi cambio Se ve bien Estados Unidos Muchas gracias Oye México que te parece si te doy Texas y tu me das petróleo Bueno está bien Oye México que te pareció que te gane en el mundial Te quedaste sin portero porno X Les mentí chicos Jamás compré latinoamérica Repítelo otra vez México Texas es mío No, es mío México No, no, es mío No, 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 es mío No, es miominote No, 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 no 0 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cállate, que estoy enojado de perder el mundial. Oye Argentina, ¿qué te parece si invadimos a México y así tenemos más territorio gratuito? Me parece una buena idea Chile, vamos. ¡Qué gran día! Ojalá nada malo ocurra ahora. Tus últimas palabras México. Ustedes coman mis tacos. Manito, juguemos un fútbol al que pierda, se queda sin mar. Bueno, está bien. Jugaste bien pero quiero mimar jeje. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. ¿Qué historia me contaste Unión Soviética? Bueno, ahora hay que tratar de evitar todo eso que contaste. ¿Quién eres tú? Tu peor pesadilla. Hay que hacer algo ahora. Ya no tienen escapatoria. Oye, tu cosa extraña. ¿Qué? Eso. Vaya un 4x1. 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 Vaya un 4x1.